Antes de empezar con la brutalidad que hoy vamos a ver en el vídeo, me gustaría daros una buena y una mala noticia La buena es que aún tenéis la oportunidad de poder aprovechar la mayor promoción de todo el año en Mastiff El famoso 3x39, el cual os permite pillaros 3 modelos de la web que más os gusten Y pagar menos de lo que pagaríais habitualmente por un solo Así que aprovechadlo sin ninguna duda, podéis hacer combinaciones incluso con las gafas más caras de la web Que normalmente cada una suele valer 50 euros, es decir, si os pillaseis 3 estaríais pagando 150 Y gracias a esta promoción pagáis menos de 40, es decir, os ahorráis más de 100 euros para tener lo mismo Es una brutalidad, tenéis el link en la descripción, la parte mala, la mala noticia Es que ya me han dado fecha límite para que termine esta promoción El próximo día 15 de agosto será el último día, cuando termine el 15 de agosto se terminará esta promoción Y seguramente no vuelva en todo el año Así que amigos, aprovechadlo, link en la descripción Pillad vuestra combinación favorita de 3 gafas, ni código alfa ni nada Lo ponéis en el carrito y pagáis menos de 40 euros por las 3 gafas Dicho esto amigos, preparaos para flipar Bueno, para flipar según muchos de vosotros Porque durante estas últimas horas no os podéis imaginar la cantidad de mensajes que he recibido Sobre todo por Instagram, que es como el lugar en el cual más me informáis de diferentes asuntos Acerca de este tema, acerca de este vídeo, el cual estamos viendo de fondo Y acerca de, bueno, esta nueva polémica que ha saltado dentro de la comunidad Yo me gustaría empezar siendo mucho más, no sé, simple, ¿no? Y es, ¿a quién le sorprende esto? O sea, quiero decir, ¿de verdad hay gente en pleno verano del año 2022 ¿Qué se sorprende de estas cosas? O sea, vamos a ver, ¿qué estamos viendo en pantalla alfa? Por una parte, dos monitores, ¿bien? Uno que está detrás de mi cámara, en el cual se muestra la misma señal de vídeo Que en el monitor de la izquierda, con la diferencia de que el monitor de la izquierda Trae sorpresita, ¿verdad? Sí, evidentemente, radar activo, wallhack y bueno, lo de siempre, ¿verdad? Bien, esto se ha descubierto hace muy poquito Y ha habido mucha gente que se ha sorprendido Como digo, venís a hablarme, alfa tío, opina, mira esto, compártelo Habla de esto y yo, tan solo os digo una cosa Pero ¿cuánto tiempo os llevo diciendo que estas cosas se hacen? O sea, ¿cuánto tiempo os llevo diciendo que incluso a día de hoy Hay mucha gente que os la está colando Supuestos pro-players, creadores de contenido y demás Y también, ¿cuánto tiempo llevo diciendo que no todo el mundo utiliza trampas? Veréis, a raíz de que esto se ha descubierto, entre comillas Se está haciendo otra caza de brujas Yo desde aquí, desde mi posición Lanzar el mensaje de No porque alguien mire a otro monitor Significa que tenga que llevar algún tipo de trampa De hecho, jolín, si fuese así Yo mismo sería un hacker de alta potencia Porque anda que no hay clips en mi canal de Twitch De yo mirando al monitor de la izquierda Donde tengo habitualmente el chat Y acto seguido morir, ¿vale? Porque estoy leyendo una donación, una suscripción Lo que sé, he muerto Y jolín, tío, me ha respistado, no sé qué La broma, la gente en el chat Así de veces nos ha ocurrido Los que me seguís en Twitch lo sabéis, así de veces Con lo cual, no quiere decir que si yo estoy mirando A otro monitor para leer el chat Y justamente me matan en ese momento Pues hombre, significa todo lo contrario Ahora, ahora Que curiosamente Yo me pusiese a mirar a cualquier monitor De los que tengo al lado Y que acto seguido miro tal Y digo, vale, venga, vamos, vamos por aquí, chavales Por la derecha Y me salga uno por la derecha Hombre, eso ya huele un poquito raro La verdad Y entramos en algo que llevo mucho tiempo diciéndoos Mucho tiempo Me habéis escuchado esto mil veces Jolín, que curioso Mira, yo llevo jugando a Call of Duty Desde Call of Duty 3 Todos los años A veces más A veces menos Con más horas Con menos diarias Correcto Pero Llevo toda la vida en Call of Duty ¿Vale? Y fíjate que cosa, tío Que nunca he sido un pro player Pero a pesar de llevar Más de 10 años en esta saga Aún no he conseguido La habilidad De saber por dónde me vienen Ves a otros creadores de contenido Otros supuestos pro players Y jolín Que es que nunca mueren por la espalda Que es que jamás en la vida Y alguno dirá Alguno que intenta defender esto ¿No? Dirá No, alfa, tío Es que saben posicionar Es que saben colocarse bien Una cosa es que tú En una rotación Te sepas colocar bien Para que no te pillen la espalda Perfecto Te lo compro Y otra cosa es Que una situación normal En zona 1 Zona 2 Zona 3 Jamás te pillen por la espalda Nunca Amigo Esto no es multijugador Esto no puedes controlar el respawn Te pueden colocar en cualquier parte del mapa Y te pueden liar en cualquier momento Así que a mí ese discurso no me vale Lo que me vale es mi experiencia Y mi experiencia me dice Que incluso hasta los mejores jugadores del mundo Se les pilla por la espalda Fallan balas Y esto lo he dicho así de veces ¿La diferencia? Bueno, pues que ahora sí Tenemos una prueba De uno de los hackers más reconocidos A nivel, digamos, mundial De uso de estas cosas Que tema aparte, ¿eh? O sea que esta persona lleva usando hacks Desde Verdansk Hace vídeos todos los días Este por lo menos no lo oculta Y ahí sigue Como si nada Eso ya es para abrir otro debate Mañana chicos Os subiré un vídeo En el cual os voy a enseñar también Vamos, de forma gráfica Otra de las frases Que durante mucho tiempo os he repetido Mañana creedme Que a muchos de vosotros Se os van a abrir los ojos Si aún quedan dudas De ciertas personas Se os van a abrir bastante los ojos Eh, también Por otra parte Se ha comentado mucho Y se ha dicho en las últimas horas Por parte de algunos creadores Que es que Sacar esto a la luz Que no es positivo Que genera mucha toxicidad A ver A ver No No me asustes O sea, quiero decir ¿Qué hay de malo En que esto se sepa? ¿Qué hay de malo? En que la gente Pueda saber Cómo identificar Un comportamiento sospechoso Ahora Un comportamiento sospechoso No quiere decir Que se lleve algo Al 100% Esto siempre yo lo dejo claro Mi intención con estos vídeos No es fomentar Una caza de brujas No es fomentar Una toxicidad Es que no os tomen el pelo Que no os tomen por tontos Que no se aprovechen de vosotros Y que encima de todo esto Si podemos limpiar Un poquito la comunidad Pues mejor Porque oye Falta le hace Eh Mucha falta Porque incluso a día de hoy Todavía os la siguen colando Más de los que pensáis Pero bueno En fin Sea como sea chicos El punto aquí principal Es dejar claro esto Que a mí por lo menos Lo que vemos de fondo No me sorprende Que soy conocedor de esto Y que alguna que otra vez Os lo he dicho Que hay mil formas De hacer trampas Algunas más graves Otras menos graves Pero que Eh Ya digo En algunos casos Quien no lleva una cosa Lleva la otra Y si no la una Me entendéis ¿No? Ahora Si que suscribo El comentario O la opinión de Alfa No todo el mundo lleva trampas También os lo he dicho Desde el día uno O sea No todo el mundo lleva trampas Por supuesto que no Que mucha más gente De la que pensáis Lo hace Sí Pero no todo el mundo A ver También creo que es fácil De identificar ¿No? Imagínate yo Llevo toda la vida Jugando a Call of Duty Me pongo otra vez de ejemplo Diez años jugando a Call of Duty Veis mis estadísticas De todos mis juegos Siempre he estado entre Dos y tres de proporción Eh En cualquier multijugado ¿Vale? Entre dos y tres Jolín Si yo ahora de repente Dedicándole el mismo tiempo Paso a proporción de siete Pues hombre Pues huele un poco raro A proporción de cinco O de seis Huele raro ¿No? O sea Un tío de dos cincuenta Histórico De repente Proporción de cuatro Cinco Seis De repente Huele un poco raro O lo mismo La persona que jamás Ha tocado coce en su vida Que nunca ha jugado a Call of Duty Que nunca nada Y de repente De proporción cero setenta A pasa Pum Ostras Madre mía Proporción de cinco Y dices Pero que ha pasado aquí O sea Que desayunas ¿No? O el tema de Mira que súper mega pro player Que soy Que soy buenísimo Que soy súper limpio Súper justo Y te tocan lobbies todo el rato De cero cincuenta A cero sesenta Todo el rato Y tú tienes proporción De cuatro De cinco De seis O de siete Jolín ¿Dónde me tengo que apuntar? Es que huele rarillo No es que código de creador Código de no sé qué Tengo código de creador De hecho lo tengo Desde hace mucho más De lo que vosotros sabéis Porque yo lo tenía activado Pero no os lo dije Quería esperarme a cierta cosa Pero bueno Bueno a cierta cosa Al War Reveal Del Modern Warfare 2 Básicamente Y jolín A mí me pusieron Código de creador Y mis lobbies No son más fáciles Por eso O sea quiero decir No por eso Es justificable Que un tío De proporción cinco Juegue en lobbies De cero setenta Cero ochenta Todo el rato Alguna puede tocar Por supuesto que sí Pero jolín soy yo Con proporción de dos Creo general O dos con poco general Y yo juego en lobbies De cero noventa Uno Uno diez Y dices Pero qué pasa aquí No o sea En fin Que al fin y al cabo chicos Aunque esto se haya descubierto Que es que es un poco Lo de siempre Vale Que entiendo la polémica Entiendo que la gente se alarme No entiendo Aquellas personas que dicen Que exponer esto no está bien Yo soy partidario De que si hay una fruta Podrida En el frutero Se saque la fruta Se señale Y se informe a la gente De cómo identificar una fruta Podrida Y tirarla afuera Que no siga infectando el cesto Que no siga pudriendo Toda la comunidad O sea Creo que es importante Concienzar a la gente Siempre con cabeza Y siempre lanzando el mensaje De no todo el mundo Lleva trampas Y no hay que obsesionarse Porque uno de repente Mira un sitio Ya tiene que llevar hack O porque uno de repente No puede llevar balas Evidentemente no Evidentemente no Ni mucho menos Pero Bueno Ya digo Un punto medio Un punto medio Creo que es lo correcto Así que poco más chicos Nuevo descubrimiento Que se ha hecho Para muchos A otros tantos Se han molestado Porque esto se haga la luz En fin Pero bueno Esto es lo que hay chicos La realidad actual De Call of Duty La cual como digo Completaremos mañana Si no hay ninguna información Ni nada raro De lo que hablar Mañana habrá un vídeo Muy especial En el que vais a ver Gráficamente Una de las cosas Que más os he comentado Y que por fin Os lo puedo enseñar Sé que a mucha gente Eso le va a abrir los ojos En fin Poco más Gracias chicos por escucharme Fuerte abrazo Y nada Pues lo de siempre Seguís mirando A quien nos dé la gana Y ya está Cada uno haga lo que quiera Esto es Call of Duty A día de hoy chavales Ya está Es lo que hay Un abrazo chicos Cuidaos